Hablar de los delitos de la revolución, de la delincuencia organizada y de la dictadura en Venezuela no es hablar de Venezuela, es hablar de un proceso latinoamericano, de un proceso continental, de un proceso hemisférico y de un proceso que hoy día tiene alcance mundial. Porque a partir del dinero, a partir de la libertad, a partir de la democracia y a partir del sufrimiento de los venezolanos, se ha construido en el mundo una organización delictiva muy grande, muy peligrosa y de alcance mundial. No hay lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando el año 99 el flamante presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se acercó al único dictador que había en las Américas, Fidel Castro, y formaron juntos un proyecto político que se empezó llamando Bolivariano, y que en verdad solamente era la recreación del castrismo de la década de los 60, se pusieron en marcha varios fenómenos. En la política se puso en marcha el activismo violento que empezó a derrocar gobiernos. Sucedió en la Argentina con De la Rúa, después en el Ecuador, después en Bolivia con Sánchez de Lozada en el 2003, después de nuevo en el Ecuador. Hace tiempo que no caían gobiernos. Claro, la década del 90 fue una década tranquila porque el castrismo, la dictadura cubana, no tenía dinero para conspirar ni para llevar adelante procesos subversivos, porque se había caído el muro de Berlín, se había terminado la Unión Soviética y no había subvención, y la Cuba castrista dictatorial se estaba extinguiendo en su proceso del periodo especial. Pero llegó Chávez y los cubanos castristas hicieron lo que sabían hacer, primero políticamente, subversión. Segundo, pusieron en manos de Chávez el proyecto de la expansión de la revolución castrista en las Américas y se emplazaron el foquismo por el electoralismo. Y con el dinero de Chávez, de los venezolanos y el discurso populista, se apropiaron de las herramientas de la democracia y empezaron a ganar elecciones, entre comillas, para tomar el poder y a partir del poder destrozar las democracias con los instrumentos de la democracia. El primer ejemplo fue Venezuela. En Venezuela, Chávez juró sobre la moribunda constitución, hizo su constituyente y ese fue el principio del fin, porque empezaron a hacer legal lo inconstitucional, empezaron a hacer constitucional lo ilegal, hasta legalizar el crimen e institucionalizar, a través de lo que yo llamo leyes infames, como normales y regulares, acciones verdaderamente criminales. Pero eso no se detuvo en Venezuela. Se expandió por toda América y casi que tocó a Estados Unidos. Recuerden ustedes a Chávez promoviendo y otorgando dinero, combustible, petróleo y recursos en el Bronx de Nueva York, en estados de los Estados Unidos, o expandiéndose como ha logrado expandirse con un partido en España. Chávez manejó el dinero venezolano a discreción para crear dos cosas. Darle vigor al proyecto criminal político castrista que había fracasado de manera armada con las guerrillas de los 60 y los 70, después de ensangrentar no solamente el continente, sino también parte del África, y crear un mecanismo de control del poder al servicio del crimen organizado. Ese es el resultado que tenemos hoy día, del cual se ha librado por mecanismos democráticos la Argentina, del cual ha salido el Brasil a suplantar el gobierno del Foro de Sao Paulo, de Lula y de Rousseff, que está demostrándose su corrupción, el que resistió siempre el Perú, aunque sus dirigentes políticos con la otra mano participaban de la corrupción estándar a través, por ejemplo, del proyecto de brecho, de lo que se llama Lavallato, en el que cayeron los países del denominado Petro Caribe y aún se sostienen con el soborno del petróleo que les compra su voto a nivel internacional para sostener la mafia del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo en los organismos internacionales y que acaba de ser derrotada hace unos días con la primera votación histórica en la organización de Estados Americanos, en cuyo consejo permanente la democracia ha derrotado al crimen organizado con el primer voto mayoritario que ha habido en contra de la dictadura de Maduro en Venezuela. El tema es que a partir de esta situación hay dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, como yo la he descrito en un libro que ya tiene casi dos años, pero que mirando la realidad objetiva de los hechos, esto va más allá. Hay una América democrática y una América dictatorial que se ha convertido en América criminal, porque la dictadura es un concepto político, pero cuando el Estado es tomado por el crimen organizado, entonces eso deja de ser un concepto político para pasar a ser un concepto de amenaza a lo que es la seguridad y la paz internacionales y convertirse en crimen organizado transnacional que no está en el ámbito de la política, sino en el ámbito de aplicación de la Convención de Palermo como que tanto se ha comentado. Ustedes conocen que la democracia como política tiene como elementos esenciales el respeto a los derechos humanos, la libertad, el Estado de Derecho, la división de independencia de poderes, las elecciones libres y justas y la libre organización política. Hay que aceptar también que en democracia hay corrupción. Hay corrupción donde hay ser humano, pero la democracia permite prevenir, acusar, sancionar y recuperar lo que se ha producido en materia de corrupción.